Amigos, amigas, amigas, buenas, buenas noches, miren, qué bárbaro, nos venimos aquí a casa de mi hermana Griselda, tenemos un alboroto, miren, nos venimos a la fábrica de piñatas, a la pequeña empresa de mi hermana Griselda, miren, están trabajando, aquí está la cuata, está la cuatita, buenas noches, buenas noches, mándale un saludo a Ramiro, a ver, cuata, por favor, no, 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 mira, Ramiro, no te hay que mandar un saludo a la cuata, aquí la tenemos trabajando, mira, él sabe que lo quiero, no necesita mandar un saludo, ahí va, ay, miren, amigos, vean nomás, la cuata está sacando pétalos, aquí están terminando las piñaditas, mi hermana Griselda García Sandoval de Baboría, miren, gente, vamos a hacerle una piñata nueva de nueve, nueve conos, aquí están, miren, anoche, anoche, estuvieron armando las bolas y la cuata, estas bolas, esa es la cuata, ya, mientras los demás, como vieron en el video, los demás estaban armando otras cosas, haciendo, cortando, haciendo pétalos, haciendo tiras, y la chaparrita acaba de cenar y se cae bien triste, chaparrita, cenamos, amigos, no, hombre, qué bárbaro, amigas, cenamos esta piñata, muestra, por favor, la piñata hágase para acá, mi niña, hágase para acá muestra, amigos, esta piñata es de bola de cartón de cartón, amigos, miren este es el objetivo sí, a ver, ok, vente para acá para que le expliques a nuestras amigas ella es la que sabe cómo a ver, Gris, esa bola está fabricada primeramente de de cartón hicieron una bola de puro cartón bien pegada, bien agrapada y miren, amigos, y de esta manera la vallana mi hermana, miren, primeramente le estás borrando Gris el cono, ¿verdad? para le estoy poniendo la vista, esta es como una vista una vista, es como una vista, la piñata dale el chino la piñata para que la vean cómo queda no, no, es que tú mejor la silla que la gente la mira ya terminada sí, es que vean el proceso el proceso, pues, eh vean, amigos primeramente una vista pegado a la bola y el cono se le pone una vista esa mi hermana ahí se la está poniendo ustedes van a ver el proceso cómo es que paso a paso la va a ir llenando y al final, pues, le van a mirar bien enrepoñadita como digo, ya está bien llenita son nueve conos nueve nueve conos es esta piñata pues ya ve que normalmente las que hacemos son de siete y de cinco y esta pues son de nueve es una técnica diferente es una técnica diferente y queda muy bonita ya al terminar sí, tiene esta piñata tiene otro tipo de elaboración es más artesanal más artesanal esa vista que le está poniendo ahí, mi hermana, mi hermana amigos, miren este pues le dan una buena vista ya al terminar porque de aquí y de acá pues va puro pétalo y se combina muy bonito así es que nos vinimos del taller de vuelta y vamos vamos mejor a Chaparretas pues vamos le dije yo nos encanta el alboroto porque aquí todo el día hay alboroto con las piñatas y pues lo que más el punto que más nos gusta es que llegamos a la mera hora de la cena ¿qué cenamos, Chino? así es ¿qué cenamos, Chino? ¿cómo se llaman? ¿cómo se podían llamar? chiladas pues fueron fueron enchiladas con crema cebollita queso bien ricas aguacate ¿no? bien ricas nos echamos una buena cena terminamos de cenar entonces épale y antes de no, no, no ¿cuántas? nueve, Chino Chino mándale un saludo a nuestra amiga María Ayala él también no tenía hambre Chino a nuestra amiga María Ayala Chino un saludito mándale por favor saludos para la señora María Ayala ella está en Madera, California que Dios la bendiga hasta Madera, California ánimo que Dios la bendiga sí, claro que sí y es que anoche me preguntó que si el chinito era muy serio no, no es serio lo que pasa lo que pasa es que ahorita para el video él se pone serio se pone en modo serio ya con el cuando más está como la llana nomás ve que le ponen la cámara y ya se controla está como la cuanta también amigos miren seriecita miren todo el tiempo ha sido serio todo el tiempo ha estado serio pero cuando estás haciendo las tortillas infladitas ay, ay, ay la maldita para hacer tortillas miren amigos ya ya mi hermana pues ya le forró los conos mi hermana carnala Griselda no hombre la que se escapó de la iglesia digo de la escuela que bárbaro aquí todo el tiempo en esta casa esta casa siempre ha sido de hacer piñatas todo el tiempo todo el tiempo aquí desde que nosotros llegamos puro tiempo todo el tiempo mi cuñada cuando antes años atrás hace como 15 años a donde iba amigos llevaba su jabita sus tijeras y su papel para hacer pétalos platicando y cortando y cortando y cortando porque pues también siempre entregaba en las dulcerías en todas partes ahorita pues ya sucedió un poquito de más espacio el chino pero ella ella era la que andaba todo el tiempo ahora que se enfermó ella pues el chino agarró las riendas del negocio el chino es el gerente ahora es el que hace todititito porque mi hermana pues como supieron amigos se enfermó y por la gracia de Dios pues ahí la lleva ya se siente bien gracias a Dios ya este pues la verdad este están que ella se bautizó en el nombre de Jesucristo y de ahí para allá pues este hubo sanidad le entregó su vida a Cristo sí como dice en la alabanza hay sanidad hay liberación así es así es así trabaja el Espíritu de Dios amigos así es que y ella pues la gracia de Dios aquí se vaya trabajando se vio malita pero este pues Dios tiene un propósito verdad y le dio más tiempo qué bárbaro que la gris gracias a Dios amigo no la verdad gracias a Dios la verdad que estamos riéndonos este pues a veces vacilamos y todo eso pero la verdad dentro de todo gracias a Dios por todo ya ahí vamos aquí está ella también pues es la maestra de todo miren este mismo que no sé para la viejita ya ponerle aquí ya me puso trabajar la chaparita ya va miren todo ese pétalo la chaparita va a desprender el pétalo es que le va a poner de los dos de los dos de esta manera le está llenando miren morado está llenando morado morado con verde morada con verde mira bien igual con verde subido también y pues de esta manera amigos o sea mi hermana trabaja ahorita ya no ahorita está haciendo esta piñata porque no puede hacer mucho movimiento por el brazo porque por enfermedad que tuvo y pues le dijo al doctor que se cuidara entonces no puede trabajar no puede hacer mucho esfuerzo y dirán ustedes pues que esfuerzo puede hacer hacer una piñata pero el esfuerzo está en el brazo el movimiento del brazo y todo eso porque la enferma la tuvo en el pecho y pues gracias a Dios ahí va miren así poco a poco se van reinando y esa vistita verde que le puso pues se mira muy llamativa muy bonita y con todo y barba la vas a ir Zelda con todos los poderes con todos los poderes con todos los poderes acabo que el viejo ya está en el rancho el viejo dice mi hermana viejo oye me haces unas tortillas vieja un saludo para toda la gente de Sinaloa le iba a seguir los videos con el señor de este Miguel Álvarez que él nos mira en el Opochi hace mucho que no nos comió es cierto amigo Miguel Álvarez pues si mira este video ánimo no estaba enfermo mija nos ha invitado estaba enfermo mija y no hemos sabido de él sí sí no pues ya que dijimos que un día que fuéramos con tiempo pero cuando vamos nunca ya vamos a la carrera hasta el pie porque cuando vamos pues gracias a Dios allá con la cuata ya que llegamos allá ya no nos queremos ir sí así es nos atienden muy bien hombre que barba todo en silencio quedó nos mocenamos que barba teníamos que barba bueno la hambre y al Hugo era Hugo amiga Poli aquí andamos debajo miren con mi hermano terminamos unos trabajitos en el taller y la chaponeta terminó su trabajo y me dijo García sabes que me habló el chino es que vayamos que vayamos para otra verdad pues vamos el niño lloró ni lo pelleja te imaginas no más para que vean como cenamos y todos si necesitas me supongo trabajar miren para que vean como están saque pétalos estos miren el pétalo se saca si amiga de esta manera miren ya después de cortado miren miren y la cuarta igual miren gente aquí está sacándolos uno por uno que trabajo pero ya se se engrana la cuatita miren y le agarra un gusto uno y ya después a gusto plástica y plástica y saque y saque pétalos de repente amigos miren sacan un tononón y ya después de que están sacando ese vean como quedan miren ya puestecito y todo así es que puro trabajo artesanal puro trabajo minucioso pero la verdad es bonito y más bonito cuando se vende más chinito ay 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 a ver miren amiga si no les va a mostrar como es que se dobla por la mitad si el corte miren amiga para que le haga un pétalo perfecto miren 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 ya no es de que está todo doblado la dobladita y todo eso que sobra pues son las tiras vachin si es nomás este que sobra se saca este pétalo chico del que sobra es el pétalo este chino para las piñatas chicas verdad se saca lo del medio si y esas tiras se dejan ese es el pétalo miren vean y salen varios de esas tiras va miren miren ahí está el pétalo pequeño miren ese pétalo son para las piñatas pequeñas para los dulceros como le llamamos y así de esta manera ya ven como es que de las tiras sacan el pétalo pequeño que se este miren y ya después de que los van despegando se acomodan y ya los puede acomodar en una cajita los puede acomodar por orden de esa manera miren y ya después ahí se va agarrando uno por uno y a estarlo pegue pegue vean nomás como queda así de esa manera ven como queda el bultito y así sucesivamente todo esto que está sacando la cuatita de igual manera pues ya ya este ya se acomoda ya puede estar pegando y vamos a seguir acá a ver cómo está mi hermana con 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 la de con la de nueve conos que chaparretas ahí va ahí va la cosa ya ahí ya casi ya termina de ponerle el alrededor de los conos vamos a mandar los saludos del video de anoche pues nos los echamos ándale pues ándale pues ándale pues dice Juan Caraballo saludos bendiciones amigos excelente video instructivo como confeccionar todo tipo de piñata reciban un fuerte abrazo de su amigo Juan Caraballo un abrazo hasta Ponce Puerto Rico nuestro amigo que siempre nos está apoyando Dios le multiplique pues que siempre está en aquí activo en el canal García hija y una de las cosas ahorita en la cena ahorita que estábamos cenando y platicando de nuestros amigos verdad que que la verdad este pues que bendición verdad que cada día estén viendo los videos y nos estén comentando que estén al día con nosotros y es es una muestra de de amistad de cariño de apoyo que ellos se reportan cada día así es dice contenidos dice excelente equipo buen trabajo saludos bendiciones saludos para usted también dice nuestra hermana Imelda Rochin paz de Cristo hermanos hermosos dice saludos a todos muy buen trabajo y que sean más pedidos de piñatas que Dios les siga bendiciendo en grande manera gracias gracias por ustedes saludos y por el apoyo les mando un abrazo con mucho cariño dice para ustedes y su familia y también para su hermana y su puñada Griselda dice la cita de pocas palabras espero que Dios las siga bendiciendo y que todos sus sueños y metas que se propongan la vida las logre dice delante de Dios dice la maja agarrada de la mano de Dios todo lo puede dice con Dios todo se puede amén claro que sí hermana gracias hermana Imelda pues un abrazo para ustedes también hasta hasta allá Texas dice Militos dice wow dice la chaparrita leyó el mensaje saludos a todos ese gran taller dice desde Oaxaca ánimo un abrazo mi amigo claro que sí así es la casita aquí siempre está el trabajo las piñatas aquí con mi cuñada y el chinito cuando mi cuñada se va para allá para Baboría allá también hace piñata allá en Baboría la cuarta también hace allá también allá tiene su fábrica de piñata entonces con nosotros estamos trabajando todo el tiempo sí así es cada quien nos ponemos en nuestros lugares a trabajar la piñata de las cuales nos enseñó mi hermana Criseldona ahí mire salieron las ideas la correcaminos así salieron las ideas la correcaminos dice Rosita gracias a este canal de piñatas ya me están saliendo bien ah que bueno muchas gracias dice y a ver si sacó dice a ver si ya sacó un poco más para pasarme la bien a ver si sacó un poco más para pasarla bien en diciembre y apoyar a mi pareja si todo es posible si todo es posible entonces si le ganas dice solo por eso le entré al trabajo y a ver como nos va dicen el trabajo en la fábrica luego de piñatas espero bien saludos de Juan de la Vega Guanajuato dice saludos desde Juan de la Vega Guanajuato pues un saludo hasta Guanajuato y si pues la verdad es una forma de apoyar a la pareja porque si su esposo tiene un trabajito y usted le entra con otra feriecita ahí que le va llegando de su casa que no va a descuidar nada de su casa ahí mismo va a estar trabajando y agarrando el dinero si claro si tiene un niño pequeño a un ladito póngase al bebé y usted le haga le pétalos péguelos y haga un lechón que ahí verá que todo va a ser un buen resultado dice Giovanna Velázquez ánimo que Dios que Dios está con nosotros amén claro que Dios en todo momento está con nosotros no nos desampara dice familia Arlanda Sureña saludos mis amigos García Le Chaparrita y el chino chino venga compa chino dice saludos mis amigos García Le Chaparrita y el chino y la familia que bonito arte de las piñatas espero que el señor les ayude para que vendan todas las piñatas amén dice que son muy bonitas saludos desde California y Jalisco Dios los bendiga de California hasta Jalisco mis amigos un abrazote así es la familia Hernández Sureña Pati Deco dice que bueno que tengan muchas ventas gracias amiga Marisol Cebrero dice muchas felicidades Chaparrita muy guapa se miraba ni se conocía y se parecía a otra en la fiesta de la tita muchas bendiciones García es que uno se baña y ya cambia no con el baño no ya cambia que vergüenza dijo la loca dice dice Leticia dice buenas tardes saludos desde Xochimilco lo mejor para ustedes igualmente que Dios bendiga sus vidas ahí lo mejor de lo mejor para todos ustedes José Gutiérrez saludos Chaparrita y García muchas bendiciones un abrazo fuerte saludos desde Tlaquepaque Jalisco los quiero mucho arriba Jalisco los apreciamos mucho los queremos mucho porque nos están apoyando y no le aflojen y compartan denle like para que más personas vean lo que vamos haciendo un abrazo hasta Tlaquepaque dice Leticia estoy viendo la repetición del video están muy bonitas ya hice dos una dulcera y una más grande son para mis nietos pero me cuesta trabajo dice los conos con el papel para forrarlas dice no pues practíquele y va a ver que luego va a aprender bien dice Luis Mancillas amigo García el Chaparrita bendiciones saludos para amigo Luis Mancillas que él está en el alamos cóndrico aquí cerquita aquí cerquita entre amigos no no García dice García García tuviste en Villahermosa tuviste dice en Villahermosa y yo vivo en ah que tú dijiste Villahermosa y yo vivo en Chiapas ah ok dice Cocina Capital que bonitas piñatas dice María Yala dice saludos para todos pero tengo una pregunta dice Chino saludos para todos pero tengo una pregunta dice a ver el chino siempre es así de serio a ver chino ya le dije dice que él 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 amigos él dice yo Chaparra la verdad yo salgo los videos por ustedes dice porque los quiero no le gusta él pero a mí dice en realidad tú sabes que no me gustan los videos pero porque son ustedes y porque los quiero salgo los videos no hombre amigo miren que serio va a ser no estamos cuando andamos juntos que andamos comiendo que andamos para allá para acá no hombre es una es una como les dijera es una diversión sana ahí está la respuesta mejor no para decir tontería mejor no habla ahí está la respuesta María yala ahí está miren pues ánimo allí miren mi cuñada platicando platicando ya la va terminando tengo que eliminar lo que dice después se aguanta chino miren amigos vean como la forró toda pero dejó los espacios miren para ponerle un vivo así en cada medio así es así que vean le da mucha vista eso y ven como le rinde mira mientras la chaparita hacía los saludos ella terminó la bola miren así es a pesar de que va perdiendo a pesar que no tiene fuerza tampoco no tiene rapidez de movimiento pues en el brazo pero pero mira la chía es que ya que uno empieza empieza es lo que le digo a mis amigas el pétalo solo se va a ir acomodando no se preocupe eso es vivo que le está poniendo miren ya como vacando en el medio solito se va tomando el el mira miren miren nomás bien repolladita vean y aquí agarran una bola y arriman el puñón del pétalo miren ellos nomás están agarra y péguenle agarra y péguenle miren la cantidad de pétalo allá la otra vez está llena y hay mucho material pues así cuando hay mucho material te rinde mucho porque nada más estás agarrando y pegando y pegando así es el proceso de amigos pues como ustedes han visto que es cortar una vez que esté todo cortado así como están esas miren ya preparadas puro agarrar de ahí nomás y llenarlas entonces se va de una todo miren así es el chino estaba plástica y plástica llenó cuántas llenaste de pétalo en el rato que llegamos si hasta como 10 más o menos como unas 10 llenó amigos llegamos y platicando platicando llenó como 10 de esos tambores después cenamos ya que cenamos este pues le dijimos a mi hermana que llenara esta para que vieran ustedes ese tipo de piñata de nueve y cómo es que la elabora y la termina miren ahorita va llegando un saludo dice Antonia Pacheco saludos García y Chaparrita muy bonito trabajo saludos saludos para usted señora Antonia Pacheco un abrazo así es van llegando los saludos García sigue llegando los saludos del video ánimo amigos ahorita les vamos a mostrar ya que estoy poniéndole mi hermana las tiras porque para no hacerla muy larga y la verdad para mostrarles ya al final y va a quedar preciosa ánimo amigos no se pierdan el desenlace de esta hermosa piñata amigos amigas amigos miren en los cuartos de aquí de mi hermana en todos los cuartos está lleno de piñata estas piñatas ya las está comiendo el chino de las que ya están terminando al final ya para entregarla el chino les pones las tiras ya para entregarla al chino ¿cómo está el rayo? si ya lo último eso eso para que no se rompan para que no se trocen las tiras cuando ya van a venir por ahí al trailer es cuando las le pegan ya se le pone la barba miren amigos todo esto chino cuánto tiempo tiene haciendo estas estas ahora las llenamos en este día ayer se enconaron y ahora las llenamos ayer que vinimos amigos miren vean todas estas piñatas que están aquí el chino las elaboró ayer los tambores las enconó y hoy las está ya le está poniendo el pétalo a todas miren ya lleva varias y todas las que les mostramos de la sala va chino todas esas que quedan oye si gracias a ver si van varias chino fíjate no pues qué bueno como unas 30 yo creo más o menos las que están allá y estas más o menos cuántas son igual o sea que ahora las demás llevas como 60 más o menos más o menos ahora y amigos todas las que han hecho aquí están entre grandes y medianas no pues qué bueno entonces ya vamos acabando nuevamente a Dios vamos ya y vamos esta gente miren y aquí están las de la cuata hombre por todos lados miren de las que hay aquí estas son de las giratorias estas nada más seguimos mostrándome bien amigos aquí mi hermana ya cortó las tiras aquí se las está poniendo ya la mujer vean nomás échale Churty solo para la vianecita en Mexicali para mi sobrina la hija de mi hermana para Churty para todos los plebitos para para mis hermanas para todos para para a mi hermana Araceli para todas mis sobrinas para todas para todas mis sobrinas también que están en Mexicali y es que miren gente ahí estamos ya para la Ivonne ¿dónde era la Ivonne Chino? salud para la Ivonne nuestra Mexicali ah no jajaja tiene gente para la Fatima para la Fatimita para la Fatimita me acuerdo cuando las plebias estaban chiquititas que nos quedamos todos juntos ahí en la casa hecho bolas ahí está miren que bonita que bonita le luce mucho esa barba le da mucho de nueve conos ya terminadita como ustedes vieron como es que ayer en el video de ayer pues la estaban haciendo esa bola de cartón estaban preparando las bolas cuando usted mira el cartón dice ¿qué se va a hacer con ese cartón? y vean el final del cartón que cuando lo están armando de un simple cartón de un simple cartón amigos miren lo que sale miren es la riqueza de mi pobre a ver cuarta ¿cómo está el rollo del cartón? pues que bien dice el dicho la riqueza la basura del rico es la riqueza del pobre nosotros del cartón que tiran nosotros hacemos una buena piñata una hermosa piñata es un arte así es y la riqueza vuelve miren amigos vean nomás miren gente vean nomás que chulada de piñata ya al final un cartón como dijo la cuarta fea vean nomás ahora como está quedando la barba de todos le gusta mucho esa piñata yo también para el próximo año si Dios nos permite García voy a elaborar unas 15 de perdida porque me gusta mucho el resultado y al final que bonita quedan miren verdad que está quedando bonita por eso yo quería que mi cañada hiciera una para que vieran que nuestras amigas también pueden hacer una de estas de nueve con miren ustedes ya vieron la forma amigas este es el cartón pueden hacer el cartón o igual pueden hacer la bola de globo y le ponen por los nueve con aquí ellas porque se ahorran tiempo se ahorran material ellas la forma de cartón porque es mucho ahorro que ellos ya tienen bien dominada porque ya la tienen es algo que siempre ellos han practicado estas piñatas no batallan pero imagínate yo necesito primeramente hacer unas muestras ya quedó gris ahí está el final acá le falta uno mija ahí falta uno ahí mira que preciosa miren un piñatón grande es una piñata grande es una piñata esta piñata al público qué precio tiene chino ya precio público esa está en 280 280 y no está cara fíjate amigos bien barata la verdad porque tiene un excelente tamaño esa está a mí se me hace que está justamente en 400 pesos a mí se me hace chaparrita listo levanta la gris el don miren amigos amigas vean qué chula es piñata está grande y miren llamativa todo tiene esa piñata ahí lo que como como cortaron las tiras amigos es lo que le llama mucho la atención si usted quiere que sus piñatas se vendan mejor haga este tipo de barba así es le da mucha vista amigos amigas chaparrita de esta manera se elaboró la de nueve conos que teníamos nosotros ganas de mostrársela amigos verdad y vean y ahí está el final así es que de mi parte amigos dios bendiga sus vidas le vamos a dar otra opción si usted quiere ponerle también para darle un toque que sea que bonita le pone aquí mira se le va a poner estas un toque más bonito y entonces luce mucho más le va a tapar lo verde que esta es otra opción esto se va a hacer para que confite que usted también es otro otro estilo se da otra vista a la piñata le ponen los cuatro lados estas estas figuras y cambia y ya le va cambiando le da otro claro que si que bonita pues amigas y amigos de esta manera pues mi cuñada elaboró esta piñata de nueve conos esta es una bola elaborada de cartón no es de periódico es cartón va grapada bien 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 reforzada también entonces quisimos mostrarles este trabajo deseando que les haya gustado dios les bendiga compartan denle like y siganos apoyando en el canal gris hasta la próxima ya te bendiga chino hasta luego nos vemos en la próxima cuatita hasta luego dios los bendiga ánimo amigos dios bendiga sus vidas sus hogares sus hijos sus trabajos y nos vemos en el próximo ánimo 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 el cartón les saluda ánimo chau chau chau